Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días, mi gente. Yo y la princesa Cervo Bornia, con su fulá. Claro, para que me diga que siempre voy igual, vestido. Pues mira, ahora voy de frente. Y eso que nos estamos preparando para ir al gimnasio. Y por supuesto, antes de ir al gimnasio, tenemos que ir a... ¿A dónde? A la oficina de... ¿De lo que me sale? No. Ay, que no me sale de viaje. Pero eso después, a la vuelta. ¿De gimnasio? No, a la ida, ¿no? Bueno, después a la vuelta. A la vuelta. Es lo mismo. El orden de los factores... No altera el producto. Miente. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Ay, ya tengo los bolsitos preparaditos. No más que falta, Ramoncito. Y hoy nos toca de hacer cardio. Porque ayer hicimos ejercicio de fuerza y no hicimos cardio. Entonces, lo que estuvimos hablando, digo, mañana por hoy, vamos... Hoy hacemos solamente eso, cardio. Nosotros vamos solamente los lunes, miércoles y viernes, por ahora. Pero hoy, martes, hemos decidido ir por este motivo. Y ya hasta que aunque andemos, porque andamos bastante. Pero a mí me gusta, la verdad, cuando estoy en el gimnasio, en la cinta o en la lística, eso de estar. A ver, que yo no me pongo a correr, así, 400.000 kilómetros. Pero me pongo así, a trote, haciendo footing. Y escucha, y ahora, la verdad, estoy aguantando muchísimo más. Y es que cuando ya terminas, te duchas, te queda nuevo. Escucha, se nota el cuerpo de maravilla. Míralo, qué gracioso. ¿Qué es? Tú. ¿Algo? Eres muy gracioso. Claro. Ya estamos preparados para irnaciar, mi gente. Después de 5.000 años. Después de 5.000 años, damos el primer paso. La mesa y los butacones. Y esto, ayer me lo limpié, todo me lo cargué. Hombre, porque la lluvia es ilínea. La baile también las cojines. Saqueo súper limpito. Mira las cojines, mira lo blanco, reluce. Uy, 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 me veo hasta la cara, reflejáis. ¿Es imaginación mía o cada vez estoy viendo yo más plantas? O menos plantas. Estoy viendo más. Menos, dice. Cuando dice menos, porque tiene algún pensamiento de poner más plantas. Mira, lo limpo que estamos aquí en el medio. Uy, es verdad. Mi gente, de verdad, te lo... Que ni siquiera me ha dado cuenta. Uy, uy, qué. Para que tú veas... Déjame que lo grabe. Para que tú veas lo que yo le he hecho cuenta a las plantas. Ya ves, el olivo ya está allí. Para que sean las dos macetas iguales. La del cactus, eso ahí, con el olivo. ¿Y qué tiene que ver el cactus con el olivo? Si eso no son iguales. Pero para que sean las macetas. Ah, vale. Los maceteros. Vale, vale. Es que yo he entendido la planta. Digo, ¿la planta son distintas? Las maceteras iguales. Y este... ¿Cuál? Esta es la hiedra. Esta. Sí. Si te llames. Esta va ante allí. Yo le he puesto las dos macetas aquellas iguales allí. Ah, la de la entrada. Muy bonito. Quedan muy bien estas dos aquí, ¿eh? Esta con aquella. ¿Cuál? Con esta. ¿Cuál dice los macos? Ah, yo qué sé, hijo. Con esta. No son macetas iguales. Lo que es el tiesto. El tiesto. Pues la maceta tiene menos hoja que mis pelos, vamos. Menos pelo que mis hijos, ¿no? Menos hoja que mis pelos. Es que se ve que es muy lenta. Esa es muy lenta. Bueno, bueno, los dos tiestos son iguales. Este y el de aquí. ¿Nos vamos o no nos vamos? Y esta que bonita va. Poner el agua calada con la lluvia. Mira cómo se ha puesto. Sí, preciosa. Esto es lo solo del desierto. Tiene toda tu cara. Igual. Y mira, sabe también qué bonita está, ¿eh? ¿Cuál es, Ramón, hijo? Yo no veo nada, te lo juro. Entre el sol y la sombra. Esta quiere mucho sol. Y cada 15 días se riega. Nada más. Sí, en esta requiere mucho sol. Y esa se va abriendo mucho. Este y ahí. Mira la feria que tiene ahí. Ay, mi cría, mi niña. ¿Cómo está mi niña? Venga, ya. Está más bonita cada día, más bonita ahí. Anoche estuve viendo una película en Amazon Prime. Inmaculate o algo así se llama. Inmaculate. Valiente mojón de película, te lo juro. Sí. A mí no me ha gustado. Me esperaba más impacto o más miedo o algo. Ha dicho, ¿eh? Parecía que la película iba a tener más miedo, más sobresaltos, más... Al principio sí que es verdad que comenzaba muy bien, como con intriga, que... Pero ya después, conforme se iba desenvolviendo la película... Sí, no era tanto, ¿eh? Que va. Y esa estaba, me acuerdo yo, en el cine, que nosotros la vimos de pasar en el escaparate. Dijimos, vamos a verla. Y al final nos fuimos. Escaparate no, carmelera. Eso. Y al final, pues, nos fuimos. Y la han puesto ahora en Amazon Prime. Sí, que a mí me gusta más el Netflix. Tenemos los dos. El Netflix y Amazon. Pero para películas así me gusta más el Netflix, desde luego. La verdad. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero que... Capizabra, pisabra un... No, un granillo. Y eso. Que no... A nosotros, desde luego, no nos ha gustado esa película. Pero bueno. Pero siempre cuando... Eso pasa cuando ponen los trailers de película. Siempre ponen lo mejor. Lo mejor. Pero después a lo mejor la película no va a lo duro. No. Ya hace un rato que hemos salido de Ignacio. Bueno. Ahora mismito. Acabamos de salir de... De Carrefour. De Carrefour. Salí de Ignacio y a Carrefour. A la agencia de viajes. Para el año que viene. Para el año que viene. Todavía no podemos desvelar nada. Sí. Bueno, no lo hago anticipadamente. Y ya vamos para la casa, mi gente. Que tenemos que preparar la comidita. Pero va a ser argolierito. Hemos sacado la... Las alitas que teníamos. Una bandejita aliñada. Las alitas de pollo creo que son adobadas. Alineadas, ¿no? Sí. Y vamos a hacerlo en las halles fralles. Con una ensalada. Oh, qué rico. Una ensaladita de lesuguita con atún. Sí. Con miga de atún, mi gente. Miga no. Sí, yo le voy a hacer miga. Pues yo le voy a hacer atún. Pues yo le voy a hacer miga. ¿Y yo a atún? Para que te voy a hacer miga. Ya estamos aquí en la casa. Mira. Me habéis pillado preparando las alitas. Que ya las tengo aquí puestas. A ver si vuelca. Qué bien huele la aliña. Ay, huele a lobo. ¿Cuántas traes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alitas. ¿Ya vas a las reparticiones? No, es que estoy contando porque me parece poco. Y a mí las alitas me encantan. Porque nosotros ya sabéis que le hacemos sus ruscaditas. Y nos las comemos como las pipas. Y es que te comes una. Y quieres más. Y quieres otra. Y quieres otra. Y quieres otra. Hasta 5. Bueno, con esto y la ensaladita que vamos a preparar. Con la ensalada nos quedamos bien. Esto es un aperitivo. Porque bueno, la ensalada. Un tentempié. Un tentempié. Pues yo me he quitado las cosas de gimnasio, ¿vale? Sí. Y esto lo voy a dejar. A mí me gusta dejarlo bastante tiempo. Porque claro, nos gusta como hemos dicho. Tostadita, tostadita. Así que. Y a darle un poquito. A lo de arriba, mi gente. Porque el pan, ¿eh? Uh, esto se encendió solo. Espérate que todavía no te he dado en marcha. Espérate. Primero lo voy a poner. ¿A cuánto lo puse la otra vez? Yo no me acuerdo. Bueno, primero lo voy a poner. 180 grados. Durante un rato. Es que yo lo he calculado. Ojo, mi gente. Para que se haga bien por dentro. Y ya cuando vea más o menos. Pues lo pongo después a potencia máxima. Hasta que yo lo vea doradito a mi gusto. Ya tenemos la comidita lista. Las alitas. ¡Ojo! ¡Qué pinta, eh! ¡Qué doradita! Y la ensalada. Y la ensalada no te la deja. La ensalada no sé qué atrás. Lechuguita. Atún. Teníamos en la nevera un botecito de espárrago. Que todavía nos ha tobrado. Que hemos cortado unos cuantos. Y la hemos aliñado con sal. Aceitito de oliva. Y zarza balsámica de Bodegaspa. Es morir. Ya que está buenísimo. Este tiene el toquecito a... De fruto del bosque. ¡Oh! Y está súper buena. Y creo que Ramón. Tú te has echado algo más, ¿no? Es un poquito de vinagre. Balsámico. Aparte. Aparte. Yo no me he echado más vinagre. Porque ya con lo que tiene. Sí, sí. Pero esto es espesito. No se sabe tanto. A mí me gusta el vinagre y vinagre. A él le gusta con sabor. Sí, sí, sí. Con contundencia. Mi gente. Estaba las alitas. Buenísimas. Espectacular. Y ahora vamos a dejar unos clics que grabamos los otros días que nos ha llegado algo espectacular que tenéis que ver. Sí, sí. Os va a gustar. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Mi gente. Os vamos a mostrar esta maravilla de teléfono que nos acaba de llegar. Oukitel G1. Lo llama el teléfono todoterreno. Es un teléfono súper resistente. Primero vamos a hacer unboxing. Nos encontramos con el móvil. Este es el móvil, mi gente. Me encanta su diseño. Tiene una pantalla muy grande. Es grueso. Como veis, bastante grandecito. Pero está fabricado y diseñado para las cosas más extremas. Por ejemplo, si hace deporte de montaña, para la nieve, el campo, para ciclismo o para ti mismo en tu casa. Por aquí trae las instrucciones. El palitro que es este, para sacarlo de la tarjeta, para meter la tarjeta SIM y la de memoria. Me encanta porque trae su cargador. Es de tipo C y de carga rápida. Y aquí el cablecito. ¡Qué satisfacción cuando se le quita el papelito de la pantalla al móvil! Tiene una pantalla HD de 6,52 pulgadas. Que eso va a hacer que cuando estés navegando o viendo vídeos, vas a tener una experiencia de visualización más clara y brillante. Vas a ver los vídeos de maravilla. La cámara principal tiene 48 megapíxeles, que es esta de aquí, f1.8. Y la cámara frontal, la de aquí adelante, es de 5 megapíxeles, f2.2. Pero también en la parte de atrás, al lado de la principal, hay una cámara macro de 2 megapíxeles. Que eso va a hacer muchísimo mejor la experiencia de hacer fotografía. Va a capturar los objetos más pequeños con muchísimo más precisión. Está equipado con Android 14 y eso va a tener muchísimo más seguridad y soporte para las funciones más modernas, más personalizables. Tiene 24 GB de RAM. Que eso está de maravilla. Vas a tener una experiencia con el móvil y te va a ir súper rápido. Y de ROM tiene 256 GB, pero lo podéis ampliar a 1 TB. Vais a tener con esa memoria espacio suficiente para tus vídeos, descargar música, descargar vídeos, fotos, lo que quieras. Aquí estamos haciendo una prueba, poniendo un vídeo nuestro, para que escuchéis el audio del móvil. Que se escucha súper bien. Y ahí vamos a ir regulándole. Mirad la diferencia, mi gente. Ahí, poquito a poco. Y la calidad de imagen que tiene, una maravilla. Aparte de todo lo que ofrece, todas las buenas características que tiene este móvil. Es resistente al agua, al polvo y a los golpes. Puedes introducir móvil hasta un metro y medio bajo el agua durante 30 minutos. Y también resiste las altas temperaturas. Está fabricado para eso. Para que resistan las altas temperaturas y esté a prueba de todo. La pantalla también es súper resistente y está a prueba de arañazo. Lo que me encanta de este móvil es la gran batería que tiene, mi gente. Tiene 10.600.000 amperios. Con una simple carga. Tiene tiempo de espera de hasta 1.000 horas. Tiene un tiempo de conversación. O sea, puede estar hablando hasta 60 horas. Bueno, no va a estar hablando 60 horas, pero se refiere que puede estar hasta 60 horas hablando. Que escucha, eso son un montón de horas. Y tiempo de visualización de vídeo hasta 18 horas viendo vídeo. Escucha, de maravilla. Un tiempo de juego. Puede estar jugando con tu móvil hasta 10 horas. Y para la batería del teléfono, tiene la carga rápida de 18 vatios. Aparte de todas las funciones que tiene, también con este móvil vas a poder pagar. Que también es compatible con el NFC, Google Play y demás aplicaciones. Tú puedes pagar con el teléfono. Incluye dos ranuras para insertar dos tarjetas SIM. Es compatible con GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, etc. También me gusta muchísimo que el fabricante de Oukitel te da la garantía de dos años. Y te cubre los defectos en materiales y las manos de obra de todos los teléfonos. Por el precio que tiene mi gente, cumple con sus funciones. El móvil va muy fluido la pantalla. Si eres una persona que te gusta jugar los videojuegos en el móvil, la verdad, pues va bastante bien. Hombre, tampoco vayas a meter un juego de esto, de que necesitas muchísima potencia, potencia de las fuertes. Pero para los normales ASSIM y tal, va muy bien. Vamos a probar aquí. La calidad de imagen. Aquí afuera, en el exterior, en la terracita. Yo creo que se ve bastante bien. Ahora mismo estoy en la sombra. Bueno, pues se ve muy bien la imagen. Oukusha. No vea, nos va a venir de maravilla este móvil para cuando debajo del agua. Incluso también, tú por ejemplo dices, ay, es que ahora llega el invierno, no me voy a meter debajo del agua. Pero, ¿y si llueve? Esta prueba te va a proteger de la lluvia, que lo vas a poder mojar sin problemas ninguno. ¿Cuántas veces se te ha caído el móvil al suelo? Un montón de veces. Se te ha partido la pantalla, se te ha partido algo. Pues con este móvil no vas a tener ese problema. Bueno, para C5 megapíxeles, la cámara frontal está súper bien. Ahora mismo estoy dentro de la casa para ir comprobando los colores, las iluminosidades. Lo que pasa es que esta casa ya sabe que es un poquito oscura y bastante bien se está viendo. Oh, mira yo, qué brillante, parezco una bombilla. Ahora cambiamos de cámara, la cámara trasera de 48 megapíxeles y se ve súper mega ultra bien. Claro, se va a ver muchísimo mejor que la cámara frontal. La trasera, claro, como tiene 48 megapíxeles, se le va a ver hasta el bigote a Roy y la Lola. Vamos ahora para el exterior para probar esta parte. Uy, 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 por. Uy, uy, pues me está sorprendiendo, eh. Me está sorprendiendo. Ahora con el Zoom. Quizá el Zoom, obviamente contra más aumente, va perdiendo más la imagen pero vamos que lo importante es grabar lo que se tenga de cerca os dejaremos abajo en la cajita de información el enlace directo a este móvil va a través de amazon y la verdad que está muy bien porque en la misma página de amazon incluso podéis encontrar descuentos que le podéis aplicar en el momento de la compra así que os va a salir muchísimo más barato si estáis interesados pues le den os meten en el enlace veis toda la información ahí os va a salir el precio del móvil y todo para el tema del canal y tal pase a lo mejor otro tipo de vídeo y me encanta hoy 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 pase nuestros tristos nuestra foto para instagram mar y trini nos va a venir de maravilla estaba mirando mi gente del cogelador y la neverita para ver lo que hacemos de comer para mañana y porque lo que tenemos pensado es ya terminar lo que tengamos apurar el cogelador ya cuando opuremos haremos una comprita sin más grande cita pero primero queremos vaciando los de agüita porque vamos a salir ahora un momentito a por huevo que nos hace falta porque muchas veces de noche no hacemos una tortillita la francesa con una lonchita de jamón citó está muy rico muy ligerito y ramón también tiene que salir para algo de la planta algo de planta es ahora que os comenté me echa el líquido de de la llaga que a mí me da igual que se note pero que me alivia me alivia un montón que me estoy echando en el urgo y es que no vea tío es que eso no es una llaga eso es yo que sé que quita que trozo más salió a mí y ahora y es que se líquido hace una capa una capita eso es una capa protectora y te alivia un montón cuando te rosa y tal te alivia un montón pero qué por mucho que ya tener que estar sin sin hablar pero vamos que me da igual que se vea la cuestión es que no me duela ya estamos preparadito con nuestro carrito me llevo al carro mi gente porque también no vamos a comprar mucho en el mercadona lo voy a comprar una gelatina y poco más y huevo y huevo y ya está y sobre todo para echar aquí un saco de tierra para no pesarla aquí porque también compraría un tiesto es normal pero para qué quiere eso para hacer otra vez el trasplantismo que ya cuando lo vean ya está puesto en un macetón os voy a enseñarlo al final esto va a ser el desierto del sáhara del trasplantismo el desierto no hay planta no hay cosas cerrará la selva amazónica también la selva amazónica de aquí para adelante vamos a hacer este hacer la terraza de las hierbas amazónicas o de la selva amazónica madre mía mira mi gente esto es otra igual que aquella que me la da el vecino porque lo tenía puesto en suelo pero esto lo crece mucho y está está quitándola ya producto no tiene más el agave no se llamaba si quiere otra y digo claro que la quiero la pregunta es si no quiere no quiere digo si quiero y lo voy a poner un macetón como aquel porque luego se hace grande esto está súper linda este me costó caro pero son 50 litros claro y esto es la suya sí porque eso crece claro y de tierra igual se puede que se llevó 50 litros de tierra y pues igual lo mismo y esto no es tan grande pero se pone grande y esto lo digo yo el día de mañana no vaya creciendo 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 y puedo volar creciendo por los cogeres cojo cría y la pongo maceta 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 chiquillo pero ese trabuco es que será más grande sí que se ponga gordo el trabuco normal pero si va teniendo cría por los lados y eso el día de mañana no se cae el techo no se cae el techo si no yo pongo pilares bueno que si pongo pilares pongo hasta palos y me pongo vigas y claro y después cuando se puesta y este que me dio la vecina el palo trabuco este que te gusta los trabucos esto como se llama el casto el casto pues va a ir en esa esquina de allí y el olivo otra vez va a ir en el medio hoy no va a dar vuelta el olivo otra vez para el medio hay de aterraza no va a dar vuelta y aquí pongo el trabuco ese el ágave lo pongo al lado el ágave este donde está esto sí y este donde está el olivo y el olivo en el centro centro es como antes va a marea el olivo en los dos olivos por un día más aquí tengo la huella del olivo no quiere ni fregarlo porque no te voy aquí el olivo para saber dónde ponerlo exactamente exactamente vamos al día no si a mano ya ya hemos ya hemos venido de comprar los huevos y la gelatina y ahora estamos en el baza por lo por lo de ramos lo de la planta mira una vaca hoy qué bonito me encanta estas hamacas así que la pone de un extremo a otro mira cuando crezca lo del tronco de la terraza propone de tronco tronco pero esto esto no aguanta a nosotros esto nunca vamos en cazar vecinos vamos pero está súper chula un tronco de una casa de un jardín claro tiene algo que es resistente es súper bonito la verdad que me estoy imaginando de una maceta y yo dando dando vuelta como una croqueta hacen como como una rama estamos aquí en la casa mi gente y aquí tenemos saquito de tierra de 50 50 litros de tierra y cuántas 50 litros si me pongo una lupa 595 y en la maceta de de 40 centímetros 595 los dos los dos a costado lo mismo 50 centímetros con esta está a 40 por aquí en la etiqueta se pone 40 claro mira y ahí a no perdón me equivocado yo en 50 centímetros 50 no aquí 50 centímetros la de 40 era la otra más pequeña y esta mirada su precio más bueno que es que yo compré uno como éste pues lo dejando de traer y otro me la han atraído en la etiqueta bueno ya enseña el ticket también 595 que está muy bien y el grande ya está ahora va a sacar la en la tierra me tienes que ayudar al carro la gelatina hemos cogido dos esta de fresa mandarina limón de sabores de 0 0 busca y esta de chus en 0 por ciento también que está muy rica de chuche está muy rica y fresquita entra de maravilla como en cuanto ha sido a un euro cada paquete a un euro cada paquete los huevos y dos euros los huevos la talla m m pasa como tú el link para hacer tortillas francesas con las ensaladitas pues sale huevo duro que ya no teníamos y nos hacía falta y nada mi gente nuestro día de hoy ya ha acabado se acaba yo voy a trasplantar a horas de noche que trabaja de no ser trasplantismo ya cuando el siguiente vídeo ya verán una maceta yo creo que voy a poner en el medio así pero bueno ya lo veréis es que ahora de noche se ve muy oscuro y yo prefiero trabajar sin ropa yo coger la pala coger esto y tú me te voy a poner el tronco y yo sea tierra mi gente si te ha gustado el vídeo le das al like comparte suscríbete a nuestro secretario y le da la campanita tintón muchísimas gracias por todo manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando pues tú no te quedas sola pero yo coger la otra esta mía desabores hasta foto de portada Anda que estás muy guapa hija, te van a entrar mosca y moscardones, y ahora que tienes son blanco ahí, pues todas las moscas van a ir ahí, ahora con la cara que tiene que ver un pistacho, mira mi cara, mira ya, cuéntase el trampolantín, que después te me tienes que ir a la cuota, me tienes que ir a la cuota, te vas a ir a la cuota, te vas a ir a la cuota.